Yo creo que está bien ¿Se supone que no? No, no puedo Vale, esa fue la primera Y por eso ya no meo de pie Ya no meo, se nota que es chileno Nooo, nooo, esto es muy chileno weón Esto sí que fue una orden Conchetumar Dale Yo tengo la mía lista Arreba, arriba, al lado de la mía Ya, ¿quién empieza todo yo? Tú Ya Eh, puntearse vieja en la micro Y por eso ya no meo de pie Es que vuelvo muy chileno Sorteresita con una pata de palo Y por eso ya no meo de pie Oh Eh, no, no me deja Bueno, hago esto Merda Para mí sí me dejó weón Ahí sí Ay Ya dice Al principio fue difícil Pero ya me acostumbré a Forzar un discapacitado No, 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 no ¿En serio? No fue una Al principio fue difícil Pero ya me acostumbré a 24 centímetros A ver, no me deja tomarlas todas A ver, no sé por qué A ver, déjala ahí No, pues déjala ahí Pito Ah, no, no, tampoco me deja No, no sé por qué Estabamos jugando a la ouija Cuando de pronto Mi amigo fue poseído por Y con una voz demoníaca Empezó a gritar Después comenzó Ah, joder, está grande Ay, si me lo han dicho Yo fui poseído por Mi amigo fue poseído por Y con una voz demoníaca Empezó a gritar No te crees Tengo una muy buena Después comenzó A Ya, ya, ya No, me faltó Algo para rematar Ya, pero Pito Ah, gritaría de dejarlo así Ya, espérate Ya ¿A qué le toca a mí o a mí? ¿A mí o a ti? No sé ¿A ti? A mí Estamos jugando a la ouija Cuando de pronto Mi amigo fue poseído por Huérfano Y con una voz demoníaca Empezó a gritar No me voy a escuchar Después comenzó A Saltar arriba De mi tubo Oh, puntito Estamos jugando a la ouija Cuando de pronto Mi amigo fue poseído por Piñera Y con una voz demoníaca Empezó a gritar Dale más gasolina Después comenzó A Karadima Puta No me deje tomar Todas las cartas Justo Ya, pito A ver ¿Cuántos tengo que dar? Cuatro creo Una Dos Tres Cuatro No No Que mal Esa última Cada vez que mi amigo No viene a clase Pienso que Y Lo parquearon en la casa Ah, vale Cada vez que mi amigo No viene a clase Pienso que Esto es muy Raro Pero bueno No encaja No tiene sentido Lo mismo un poquito Cada vez que mi amigo No viene a clase Pienso que Es como persona Y persona Uff No tiene sentido Vamos a descartar Esta Y esta Ya ¿Te toco a ti? Si Cada vez que mi amigo No viene a clase Pienso que A bobón Evo Morales Lo parquearon En el de Cazas Evo Morales Por favor Cada vez que mi amigo No viene a clase Pienso que Marcianito 100% Real Y el libro Nacional En el de Lo parquearon En la casa La criatura Y su tío Son más graciosas El libro De Chile Mierda Marcianito 100% Real Esa era buena Una Dos Ese es mi secreto Capitán Siempre agarro a mi Y un condón No 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 Me voy Esteban me voy fonado Lo siento Es un juego En chucha Jalar poet No sé No No Jalar poet Qué hueá Estaba leyendo Como un hombre No sé Como un hombre Te toque Vale Este es mi secreto Capitán Siempre agarro a mi Tu abuela Y un condón No 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 El me me cagón Se había olvidado Ese es muy secreto Capitán Siempre agarro mi 25 minutos Semen corrosivo Y un condón Eh Eh Está bien Jugar también con la Con la gramática Bueno Es lo venca De la carta chilena Sí 4, 6, 8 Me encanta Y comer ¿Qué pasará si las hago al mismo tiempo? ¿Quién es Smechma? No, que asco, weón ¿Qué es? Se supone que cuando no te limpia Y no te hace una buena higiene Íntima Sale el área de la cabeza del pene Sale una cuestión blanca Y le dice que sí, yo Eso es Smechma No Me encanta Espérate, bueno, mejor No, 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 no Soy un hijo de puta Soy un hijo de puta Uy, qué mal O ya que sabéis que tengo Smechma Pero en el juego, en el juego De hecho es el natural Sale por no limpiarse durante un día O después de un rato Hay una glanda Debajo de la cabeza del pene Que lo produce ¿Qué? ¿A qué le toca leer? A mí Esto es el profesor Me encanta El pene de Rasputin Y comer El crack en culiao Que tomó la tina por vagina ¿Qué pasa si me ha bajado el mismo tiempo? Punto Me encanta La fundación No 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 Eso es lo que me ha pasado No Me lo pongo y asado No 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 Te has visto en la media Ojalá Que me salió la carta Del hogar de Cristo Vale Me gustaría ver la versión porno de Uno de Creo Y lo importante es que Esto es verdad Lo que voy a poner ¿Qué? Tengo una carta muy buena Me gusta ver la versión porno de Ozuna Y lo peor de todo que es verdad Me gustaría ver la versión porno de Una chica muy hermosa que luego me enseñó la senda Oye si querís te mando la versión de Ozuna No, no, no La tiene enorme Ah ya que che como es Como olvidar cuando derrotó con una genkidama Puta esta es la única que encaja Como olvidar cuando Me guardó con una genkidama Vale Puta no encaja Yo tampoco tenía cosas que encajaran bien Hay que hacerla encajar Ay, ¿Quién dijo eso? ¿A quién le toca? A mí ¿Cómo olvidar cuando Todas las princesas del indie derrotó con una genkidama a serpiente? La secretos de la genkidama a serpiente? Yo creo que tienen sentido son mejores Como olvidar cuando Comida en china Con una genkidama a serpiente Mi abuelo Te lo dais tu abuelo Mi abuelo pobre Abuelito Con E Con E El conejo del Hijo que significa esta notación negativa que dice En medio de la clase el alumno grita Y luego comenzó A arriba de la mesa Nooo Nooo Puta no encaja Hello? Si Wtf No 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 No